Ahora les vamos a dar otro videito por acá Para toda la gente que nos acompaña Les invito también a compartir Dejar comentarios Y para la gente que la prescripciona Se lo mando en el próximo video Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso de amero Tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime, cantinero, tú sabes de penas Ya los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha presa por ir a buscarte Luego me arrepiento Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime, cantinero, tú sabes de penas Ya los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco las sigo queriendo Las sigo queriendo A través del vaso La canción que me gusta mucho también La canción que me gusta mucho también Y le voy a mandar otra canción por acá También que me gusta mucho Me recuerda a toda la gente también Que les invito a compartir Que les dejen comentarios Que les guste Vamos a mandar otra canción por acá Y les invito también Que me apoyen ahí En las redes sociales En la página Viamar Castro Y en YouTube también Y pues para las peticiones que tengan Me las apuntan en los comentarios Y se los mando al próximo video Muchas gracias Le voy a mandar otra canción por acá Me gusta mucho también Como toda la que le he mandado A ver qué les parece Comprendo que tu amor Jamás ha de ser mío Pero mi corazón No entiende de razones Te quiere como a nadie Jamás había querido Te quiero aún sabiendo Que eres justo prohibido Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y soñando contigo Una buena esperanza De que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso Que el mar y el infinito Quererte es tan bonito Como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente mía Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y soñando contigo Una buena esperanza De que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso Que el mar y el infinito Quererte es tan bonito Como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente mía Me quedamos Ahí le mandé un romantiquito También Creo que se la mando Bueno Toda la gente igual Como le decía ahorita Toda la gente que quiera Compartir el video Los invitamos por acá Nos van a encontrar Mar Castro Música Cualquier petición Se la voy a mandar En el próximo video A ver Mando para que no se vea Calla la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Yo soy como el pobrecine Que cuando cantas se muere Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Yo soy como el pobrecine Ay sí Ay sí Ay no Yo soy como el pobrecine Que cuando cantas se muere Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Que así amo yo Muchas gracias Y vamos a continuar Con otra gente por acá Les invito A la gente que le gustan mis canciones También A la gente que apenas Me ando oyendo ahorita Nomás Enrique Gustillo Si ahí lo podrá encontrar En mi Omar Castro Música Y la línea de YouTube Como la repito Cualquier petición Ahí en el próximo video Se la mandamos A toda la gente Le voy a mandar La última cancioncita Y nos vemos En la próxima ocasión En otro video Por acá Muchas gracias Como este niño Que llevas De nombre grabando Tómalo y póntelo Del ano del corazón Y si al correr De los años Me has olvidado Piensa mujer Que yo Soy el hombre Que te amo Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortado Y suspiro Y suspiro Y sospero Queriendo te hablar Y si al correr De los años Tú me has olvidado Piensa mujer Que yo Soy el hombre Que te amo Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortado Y suspiro Y suspiro Y sospero Queriendo te hablar Y si al correr De los años Me has olvidado Piensa mujer Eres que yo Soy el hombre Que te amo Muchas gracias Próximo video Compartan comentarios Muchas gracias Enrique Bustín